La Guerra de las Malvinas En el año 1820, Argentina, tras independizarse de España, lleva a cabo una toma formal de las Islas Malvinas, asumiendo la soberanía como legado del Imperio Español. Las Islas Malvinas son un archipiélago de Sudamérica situado en el Atlántico Sur. Se trata de un conjunto de más de 200 islas de entre las que destacan La Gran Malvinas, al oeste, con una superficie de 4.377 km2 e Isla de Soledad, al este, con 6.353 km2. El Reino Unido siguió sin objetar hasta que en 1833 ocuparon las Islas de la Fuerza. Argentina nunca reconoció la soberanía británica. Ya en 1982, Argentina, presidida por el dictador Leopoldo Galtieri, atravesaba una profunda depresión económica y política. Por eso, Galtieri decide desviar la atención popular y buscar el sentimiento patriótico intentando recuperar las Malvinas. El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas, sin ocasionar ninguna baja, toman las Islas por sorpresa en la llamada Operación Rosario. El 3 de abril, la bandera argentina ondeaba en las islas y los prisioneros británicos eran enviados a su país. Ese día aparecen en los periódicos británicos fotos de la invasión. El Reino Unido, presidido por una Margaret Thatcher con un bajo nivel de popularidad, logra que la ONU exigiera a Argentina la retirada de sus tropas y corta todas sus relaciones diplomáticas y comerciales con Argentina. El 9 de abril, el Reino Unido logra el apoyo de CE, OTAN, Commonwealth y ONU. Nunca hubo declaración oficial de guerra por ninguna de las dos partes. El 1 de mayo, los británicos inician los ataques aéreos averiando ligeramente la pista del aeropuerto de la capital de las Islas Malvinas. También se realizan los primeros combates aeronávales. El 2 de mayo, el submarino nuclear británico HMS Conqueros hunde al crucero argentino Ára General Belgrano, provocando 323 muertes. Días después, aviones argentinos cargados con misiles ExoCert inviaron el destructor HMS Sheffield. El rechazo internacional a tantas muertes provoca la solicitud de nuevas conversaciones. Todo tipo de condiciones fueron rechazadas por ambas partes. El conjunto de acciones ya comenzadas y cuyo objetivo era recuperar las islas se llamó Operación Corporate. Luego de sufrir daños de magnitud considerable, los británicos desplazaron sus barcos al estrecho de San Carlos. Finalmente, y a pesar de los insistentes bombardeos argentinos, desembarcaron al noroeste de Isla Soledad el 21 de mayo. En tierra avanzaron rumbo a Puerto Darwin, donde se produjo la Batalla de la Pradera del Ganso entre el 27 y el 28 de mayo, provocando la muerte de 49 argentinos y 17 británicos. Posteriormente se procedió a rodear la capital, bombardear y evitar varios ataques aéreos antes de los asaltos en frontería. Entre el 10 y el 14 de julio se completó la conquista. Con este acto cesan las acciones bélicas y se establece la rendición por parte de Argentina. En esta batalla los argentinos contaron con 12.000 hombres, 649 murieron, 1.068 fueron heridos y 11.313 prisioneros. Contaban con la ayuda de 68 cazabombarderos Skyhawk, 18 aviones Mirage 3, 26 aviones Dagger, 45 aviones Pucara, 11 bombarderos Canberra, 5 aviones con misiles Exocet y 19 helicópteros. La fuerza naval estaba formada por un portaaviones, 6 destructores, 3 frágatas, A-69, 4 submarinos y un crucero. En el bando británico contaron con 7.000 hombres, 258 perdieron la vida, 777 fueron heridos y 59 prisioneros. La fuerza aérea británica era más escasa que la de su rival. Estaba formada por 40 aviones y Harrier, 40 helicópteros Sea King, Wessex y Chinoo, 10 bombarderos Vulcan, 2 escuadrones de aviones Nimrod y un satélite Yankee. La fuerza naval era superior, con 2 portaaviones, 6 destructores, 7 fragatas, 3 submarinos nucleares, 2 cruceros ligeros y 2 transportes adaptados. A pesar de la gran destreza demostrada por los pilotos argentinos, que compensó en gran parte la precariedad de sus aviones y de contar con la contundencia de los misiles Exocet, finalmente se impuso la amplia superioridad tecnológica de medios, de efectivos y de apoyo internacional británica. Enquanto el Enquanto el Enquanto el